Vivir en el campo En el campo triste Se oye una bocina Que las tomo yo Que días tan bellos pasaba con ella Porque yo le amaba con toda ternura Por ella lloré Por ella lloré Por eso viajero Si acaso la encuentras Dile que sin ella Ya no existo yo Porque paro el indio Hasta su bocina Que toca en su tumba Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Un sabroso Oye que rico ¡Vamos! ¡Vamos! Por eso viajero Si acaso la encuentras Dile que sin ella Ya no existo yo Porque paro el indio Hasta su bocina Que toca en su tumba Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Y que bonito ese abrazo Así será mi destino Llorando Para sentir Para sentir Lleno de dolor Llorando Lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor Llorando Llorando Lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor Y para la gente Que se regresa a Italia Un collar de lágrimas Llorando Llevo en mi pecho Y aquel pañuelito Consérvalo bien Y en la lejanía Será mi patria Que con mis canciones Recordaré A mi Madre Santa le pido al cielo, me conceda siempre la bendición, la bendición Y allá en Italia le pido al cielo, le conceda siempre la bendición, la bendición Vengo a decirte que te estoy queriendo Desde el momento en que te conocí, que tu recuerdo me está consumiendo Y no te aleja de mi predecir Si tú me amaras como yo te adoro, si comprendieras mi ciega pasión Serás de mi alma el más rico tesoro, serás el dueño de mi corazón Serás de mi alma el más rico tesoro, serás el dueño de mi corazón Si correspondes amorosamente, y mi cariño sea solo de ti Te juraré por Dios sinceramente, que no amaré a nadie más que a ti Lo que te digo me sale del alma, y mi progresa se hará en realidad Dame tu amor mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad Dame tu amor mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad Dame tu amor mi vida, dame tu amor mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad Dame tu amor mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad Ok, aplausos He orido